Hola desconocidos de Youtube, soy el Tunas del Team Sorritas, ya estamos de nuevo aquí en Soul River Legacy of Cain Y ahora si vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, para lo cual tenemos que regresar a la zona esa de... Donde está el portal de esta zona ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije? Acherrón, eso eran las... No sé si eso eran las hélices de esa basura como ventilador O si era un enemigo, pero no debería de haber enemigos por aquí ¿Qué les estaba diciendo? Ah si, que... Bueno, agarré un tubo ¿Se acuerdan cuando les dije que esa parte donde se puede escalar? Estaba medio... Medio extraño que se pudiera pasar de... De bloque en bloque, por decirlo así Y estas paredes, estas puertas que están aquí Bueno, principalmente una Hay una que me llama demasiado la atención Bueno, llamaba, ahora ya sé que sí, efectivamente la tengo que abrir Ah... No recuerdo bien cuál es Pero sí, hay una de estas puertas que tenemos que abrir Y cómo, se preguntarán Pues como les dije Tenemos que encontrar algo arriba El verdadero problema Aparte del escándalo que hace esta cosa Es... Ahora sí Ya, evitando el escándalo de la cascada El verdadero problema es... Ah, ahí está Ahí es Justamente Era que el problema era que no me he acordado bien por dónde era Pero ya está Aquí vamos a escalar Sí, solo eso Salimos por el otro lado No hay más enemigos Parece ser que no ¿Y qué es esto? Con este artefacto Puedes almacenar más energía de jeroglíficos Energía de jeroglíficos 36 Sí, no nos aumentó la magia Quedamos en que podemos dar dos veces este 2 4 8 14 22 42 Ya no 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 Se me... No, 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 no Pero creo que entonces nada más era eso Ahora la verdadera pregunta es Si hay más cosas ocultas aquí ¿Qué? Yo creo que no Energía de jeroglíficos Energía de jeroglíficos Supongo que es la magia Pero bueno Voy a hacer todo el camino de regreso Para retomar el... La historia Y... Regreso Va a haber corte Bueno Ya regresamos Como podrán ver Estamos de nuevo aquí en... En el castillo En el que no podíamos pasar Resulta que Después de... Una larga... Recapitulación De... Mientras hacía los videos anteriores Pues me puse a ver los otros videos anteriores Para ver que era lo que me decía El espectro Y si Es por aquí Ahora la pregunta es ¿Cómo es? Porque Como recordarán No podíamos hacer Nada Nada Bueno No nada Pero... Estábamos limitados Y aquí No tenemos Este bloque No se ve desde afuera ¿Verdad? Porque si se ve desde aquí A lo mejor Desde el plano físico Podemos empujarlo O algo así Pero... Creo que sí Como dije No se ve No, no se ve Y luego ¿Se acuerdan Que había un este... Que había un bloque Adentro Como de una zona Enrejada? No lo pensé En ese momento Pero Podemos empujar cosas Con el disparo De la cegadora Y podemos disparar A través de las rejas Así que... Yo supongo Que va a ser así Como tenemos que empujarlo Pero bueno El hecho de haber Este... Olvidado eso Ayudó a que... Ahora Podamos... Ah... Es ese que está ahí adentro ¿No? Ayudó a que ahora Tengamos los hechizos Probablemente Si me hubiera acordado O algo así Ni siquiera me hubiera Regresado a buscar Los hechizos Hechizos Conjuros Poderes Este... No sé Como le quieran decir Me regresé al plano físico Porque según recuerdo Por lo que nos han dicho No podemos... Ah... Supongo que lo tengo que mover Hasta la pared Ahora... Los metemos Y eliminamos rápido A sus mensos Inmenso Porque no me hicieron Y... Uy... A lo mejor Ni era para acá O tal vez sí Ah... No Creo que era para acá Pero creo que desde aquí Llego ¿No? No, no llego Entonces creo que sí Me equivoqué de lado Entonces tendré que moverlo Hacia allá Ahora... Ahora la pregunta es ¿Cómo? Porque sí Como les dije No podemos mover objetos En el plano físico En el plano astral A lo mejor Exactamente Desde aquí La metralleta cegadora Ya creo que de ahí No se mueve ¿Y por qué para allá? Porque también hay una zona Ahí a la que se puede subir Ya no está el... No, ya no está el espectro Es el de aquí Bien Y aquí ya puedo regresar A plano físico Perfecto Oh, y por aquí puedo bajar Bien Ya puedo sacar Entonces ese bloque De ahí Perfecto Ahora este lo pongo en esa base Y ya puedo entrar y salir Cada vez que quiera No sé qué es más rápido Es irlo empujando Así como le hice ahorita A los dos empujoncitos O llevarlo arrastrando Bien Ya estamos de nuevo aquí Y ahora yo supongo Que ahora que tenemos eso Podemos mover este A donde queramos Que en este caso Lo voy a llevar primero Hacia allá Hacia allá Para recoger esa esfera de energía Porque En el camino Estuve intentando matar enemigos Con los diferentes poderes Y resulta que el de algo Y el de agua Y el de ¿Cuál más usé? A ver El de sonido Y el de agua No los matan Solo el de fuego Y el de luz Los matan Este nada más Los aleja Y este los congela Este los aturde Y este No sé Porque ya estaba aturdido Cuando Puse este Pero no lo mató Así que Solo el Solo el El de luz Y el de fuego Los matan A ver por si Tenían esa duda Hachis Hachis No llego No llego Canijo ¿Será que tengo que hacerlo Volando? A ver Voy a intentarle Voy a volver a poner ahí Y dice Voy a intentar Segar volando Pero Está raro eso No llego Está preciso Y aquí Si hay alguien No 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 se agarra Hachis Hachis Los mariachis A ver Voy a cambiar De plano Y voy a ver Si de casualidad Eso baja Un poco más No Está igual Exactamente igual Y no se agarra O sea A pesar de que Si debería O sea Se ve claramente Que si está llegando Pero no No se agarra O será que Tengo que poner Este otro bloque En algún lado Pero ¿Dónde? Se ve No No parece Que se necesite Poner en algún otro lado O si Será aquí A ver Voy a usar la vista En primera persona Para O ¿Será Acaso Que tengo que No Pero ¿Cómo Bajaría Ese bloque Para acá? ¿Será? ¿Será que Lo tenía Que utilizar Para subir Aquí Oh Ok Si Ya decía Yo Que Arrastrar Ese bloque Durante Tanto Tiempo No era Normal Esta Lo voy a poner A cámara rápida No se Ni para que lo digo Si no me van a entender Porque va a estar A cámara rápida Pero bueno Tiempo ¿Se escuchándome Quasi 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 Bien, ahora que toca, para allá al parecer, si llegara ese, yo creo que si, y ya estamos entrando recién nueva zona. Saben que me sigue intrigando, la parte esa de la, bueno, a lo mejor llegamos ahorita para allá, pero, a ver, ok, aquí no aparece a ver nada. Aquí hay una válvula, bueno, una palanca, sí, pues es una válvula. Aquí, supongo que no llegamos, no, lo que significa que vamos a tener que probar aquella válvula. Supongo que va a vaciar el agua. Sí, sí, ya sabía que ibas a revivir. ¡No seas imbécil! Y esto vamos a tener que usarlo, para subir, pero ¿por qué tantos? Es mucho, ¿no? ¿Cuál podemos mover aquí? Estos vamos a tener que ponerlos uno encima de otro, obviamente. No hay más. Parece ser que no. Y aquí subimos así, y luego, así, lo que significa que falta otro bloque. Estos no se pueden mover. A ver, por lo que intuyó, que tenemos que usar los de aquí. Creo que hace el combo. Uno. Uno, uno. 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 ¿Cómo no se va a poder? Ah no, si, 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 ya vi como Ya vi como Este lo subimos así Este así Y tenía que haber sido los otros igual Pero, pues ya que Vamos a tener que hacer movimientos A ver donde está El espacio hacia la Hacerlo a la derecha Ok Así Y así Y ahora Vamos a tener que mover este Ah, que imbécil soy Si, la acabo de Uy, ahora tengo la duda ¿Cómo arreglo esto? Ah, ya, 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 ya Vamos a hacer Así No, no, no Bien, perfecto Ahora sí Esto ahí Esto ahí Sí, 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 ya Listo Ya con eso debería bastar Me gustan estos puzzles Porque a pesar de que están simples De repente Sí te sacan de onda Pero bueno Ya Ya está hecho Vamos ahora a acercar el otro Porque a esa altura Creo que no llego con un salto cargado Por eso te dan Cuatro bloques Yo supongo Aquí Y aquí Bien Vamos a ver ¿Qué más hay? ¡No! Imbécil Vamos a empezar de nuevo Recién Vamos, 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 vamos No empieces Bueno Con este lagazo Vamos a Dejar el capítulo de hoy Aprovechando que No sé ni cuánto tiempo llevo grabando Pero pues ya le avanzamos Un tantito Encontramos un artefacto Mágico Místico Volador Y pues Ya entramos en la siguiente zona Así que bueno Gracias por ver Eso va a ser todo por hoy Ya saben que soy el Tunas Deltean Zorritas Nuevamente Gracias por ver Y Ahí se ven Gracias por ver